Muy buenos días amigos, soy Jenny Chávez, odontóloga, odoncista y estamos en el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este es su programa Viva Mejor y esta mañana vamos a conversar un poquito sobre las caries dentales. ¿Sabe usted que la saliva juega un papel muy importante para el desarrollo de las caries y que podemos prevenirla solamente cambiando nuestros hábitos? Pues eso es lo que vamos a hablar esta mañana y hemos invitado a dos grandes especialistas. Empezamos con la doctora Alejandra Silva. La doctora Alejandra Silva es odontóloga graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es máster en odontología con especialidad en rehabilitación oral en la Universidad Andrés Bello en Chile y tiene su consulta privada. También tenemos con nosotros esta mañana al doctor José Fernando Pinos. El doctor José Fernando Pinos es odontólogo graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es especialista en odontopediatría de la Universidad Salvador en Buenos Aires. Tiene un diplomado en odontología para bebés y es miembro de la Asociación de Especialistas de Odontopediatría del Guayas y miembro de la Asociación Ecuatoriana de Odontología Pediátrica. También es docente de la Cátedra de Cariología en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y en la Universidad de Guayaquil. Muy bien amigos, qué interesante el tema de esta mañana. ¿Qué les parece si empezamos con Alejandra? Entonces, cuéntanos, ¿qué es la carie dental? Bueno, la carie dental básicamente es una enfermedad multifactorial. Quiere decir que depende de muchos factores para que la carie se dé o inicie su proceso. Esto básicamente es, ¿por qué? Porque hay una desmineralización del esmalte dentario a causa de los ácidos provocados por las bacterias que tenemos en boca. Entonces, la carie dental puede iniciar en estadios tempranos sin cavitación, es decir, con una pequeña mancha en la estructura del diente. ¿Verdad? Pero luego cuando va aumentando su tamaño puede ser más visible y puede llegar a los otros elementos del diente como puede ser la dentina o la pulpa dental, ¿verdad? Provocando una pulpitis que es una inflamación de la pulpa. Y ahí es ya cuando está demasiado tarde. Claro, o sea, si no hacemos un tratamiento a tiempo podemos incluso hacer que esta pulpa muera o que haya una necrosis pulpar. Después de eso puede haber una inflamación o una infección porque la carie es una infección, es una enfermedad infecciosa. Entonces va a provocar que debajo de esa raíz o de ese ápice comiencen a inflamarse los tejidos y a provocar una lesión periapical, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? Súper importante y tengo que explicar un poquito sobre lo que dijo Alejandra. Es verdad, es una enfermedad que es transmisible, se lo puede transmitir por medio de los besos, también por medio de los cubiertos que utilizan las personas, por eso hay que lavar bien los cubiertos antes de comer. Y también hay que recalcar que es una enfermedad multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque tenemos varios factores que entran en conjunto para que se forme la enfermedad como tal. O sea, quitas uno y ya no hay forma de que se forme la carie, ¿verdad? Así es. Entonces tenemos, primero, el primer factor que tenemos va a ser el huésped o diente. Si no hay diente en boca del paciente o en boca de la persona, lamentablemente no vamos a tener caries dental. Luego vamos a tener la dieta. Acuérdense que la dieta rica en azúcares y también dieta rica en carbohidratos fermentables, tiene que estar plasmada dentro de la boca del paciente para que se desarrolle la caries dental. ¿Qué son carbohidratos fermentables? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo es carbohidratos fermentables? Cuando tenemos... La papa, el arroz... Carbidratos fermentables, galletitas, todo eso lleno como que de almidón, que se va a quedar retenido en las fosas y fisuras de nuestros dientes o interproximalmente de nuestros dientes. Entonces, esos son los alimentos que ponen como que en acción a los microorganismos que tenemos ya en boca. Cuando se quedan como pegados en la posita del diente, ¿verdad? Y no hay una remoción correcta. Y tiene que pasar, transcurrir un tiempo específico para que se dé la enfermedad como tal. Qué importante. Entonces, las caries son la primera causa, de alguna forma, del azúcar, es la primera causa de las caries. Entonces, ¿quiere decir que con un tratamiento ontológico se pueden frenar las caries para que no continúen? Claro. O sea, hoy en día se habla mucho de la prevención para que no ocurra la caries dental. Es verdad, acotando lo que decíamos anteriormente, la caries se puede dar a nivel de todas las edades. Sin embargo, hay mayor prevalencia en los niños o en los adultos jóvenes. Probablemente por la dieta, por la falta de cepillado, la ausencia probablemente del hilo dental. Entonces, son factores que van a aumentar, ¿verdad? El desarrollo de las bacterias y por ende van a aumentar el metabolismo de esos almidones, azúcares, carbohidratos en general y van a provocar el ácido. Son los ácidos que van a ocasionar que haya una desmineralización del esmalte, lo que va a empezar con una caries dental. Y tal vez, bueno, visitando al odontólogo constantemente, podríamos prevenir ya de una manchita a empezar o hasta a inflamar. Una cavitación o un dolor, una pulpitis. ¿Cómo se podría curar las caries allí? A lo mejor con este apiñamiento es un poco difícil el acceso y la limpieza, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer en ese caso cuando tenemos estas caries en medio de los dientes? ¿Qué podría hacer el odontólogo? Tú como rehabilitadora. Sí. A ver, básicamente, hablamos de que la caries se debe deformar en un diente, ¿verdad? Esto también depende de la estructura dentaria, de la forma del diente. Cuando haya apiñamiento dentario, es decir, que los dientes están un poco girados, están muy agrupados, ¿verdad? Va a ser más difícil el acceso del paciente como tal en casa. Entonces, obviamente, con mayor razón, el paciente debe asistir periódicamente a la consulta. Es la forma ideal de prevenir las caries. ¿Por qué? Porque en la consulta vamos a hacer una profilaxigental, que es una limpieza un poco más avanzada, profunda. Con otros materiales, con cosas más chiquititas para poder llegar a esos lugares. Así es. A esos lugares donde el paciente, obviamente, con el cepillado dental habitual no va a alcanzar más aún. Si el paciente no tiene o no sabe las técnicas adecuadas del cepillado. Cuando uno realiza una profilaxigental, uno debe explicarle al paciente cómo debe ser el cepillado en casa. Entonces, para prevenirlo cada seis meses es lo ideal o lo recomendable hacer las visitas periódicas al dentista para que pueda prevenir o en su defecto ya cuando haya la caries. Si ya está la caries, se puede simplemente, con cierto aislamiento, la podemos eliminar y colocar la restauración correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!